Tarde de viernes, espléndida de sol en Expo Prado 2017. Estamos mismo en el ruedo. A la derecha, vehículos. Si vamos para allá, tenemos caballos. A la izquierda, bovinos. Y acá, judocas. Para compartir una tarde extraordinaria con todo lo que te podés imaginar. Y más, como decimos nosotros, imaginate más. Nos acompaña Federico Burgos, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y Agustín Durán, también. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, años. Te iba diciendo en mi colegio, pero no porque sos chico, pero no tanto. ¿Años y categoría? 15 años y 66 kilos. ¿Ya metiste dos medallas? Sí. ¿Dónde? Contame dónde. Una en Perú, medalla sudamericana, y otra en Argentina, medalla paramericana. Ahí está. ¿Y la de Perú es la de plata y la del paramericano es de bronce? Sí. Perfecto. Federico Burgos acababa de ser medalla de plata en el torneo sudamericano en Cuenca. Sí. 19 años y está 81 kilos. Hasta 81 kilos. Ahí está. Hoy les preguntaba un poco en la radio, pero ¿cuál es el objetivo que tienen por delante en las competencias? Y ahora queda un nacional clausura, ahora en noviembre, que es en el Olimpia, nuestro club. Y después apuntar a ver qué es lo que se viene el año que viene para viajar a competir. ¿Estás estudiando? Sí. Hago bachillerato deportivo en la UTU. Estuve en tercero. ¿Y vos estás estudiando, sí? Sí, tercer año de ciclo básico. O sea que, claro, 15 años estás en el liceo. Peleás como un adulto, pero en realidad sos un niño. Esa es la realidad. Básicamente, sí. Ahí está. Bueno, a seguir metiendo con el estudio, que es importantísimo, por supuesto. A los dos los felicito por el esfuerzo y les agradezco por haber venido a Expo Prado. Bueno, muchas gracias.